Un momento en el que Momo de Twilight y la doble de Momo estuvieron en el mismo lugar en un concierto en Indonesia se convirtió en un tema de conversación entre los internautas. Todo comenzó después de que un video se volviera viral y donde una de las asistentes tenía un parecido único con Momo. En los comentarios del video muchos señalaron cuán parecidas eran, de algunos se sorprendieron y señalaron que parecía haber dos momos en el lugar, solamente que una como asistente y otra dando el concierto. Y es que sin embargo muchos la conocerán o tal vez otros no, la fan en cuestión ha sido llamada en muchas ocasiones como la doble de Momo y se sabe que también es gran fan de Twilight. Su nombre en cuestión es Mute, del grupo JKT48 y en muchas ocasiones los internautas han admitido una y otra vez que Mute tiene una cara muy similar a Momo. Gracias por ver el video.